El día de hoy, sobre las 7 y 15 de la noche, en una acción cobarde por parte de integrantes del GAO de las AGC de la subestructura Edgar Madrid Benjumea, realizan unos disparos en contra de nuestras instalaciones policiales de la subestación de policía del corregimiento de Vijagual, jurisdicción del municipio de Puerto Wilches, departamento de Santander. Desafortunadamente, resulta un menor de 11 años lesionado a la altura de la región palmar de la mano izquierda sin revestir gravedad. Inmediatamente activamos nuestro plan defensa y en coordinación con nuestras fuerzas militares, mantenemos una acción ofensiva para la tranquilidad de todos los habitantes de esta región del Magdalena Medio.